El astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 2.30 de la tarde, les damos la bienvenida al sorteo 4209, estamos en Superastro Sol, y para hoy miércoles 30 de marzo nos acompañan los delegados de Colfuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Con su autorización juegan las baloteras, ustedes ganarán 42.000 veces lo apostado, se aciertan las cuatro cifras y el signo, 1.000 veces lo apostado, se aciertan las tres últimas cifras y el signo, 100 veces lo apostado, se aciertan las dos últimas cifras y el signo, gana el número 0, 0, 3, 3, el signo escorpión. Vamos juntos a verificar el resultado, ganador el número 0, 0, 3, 3 y el signo escorpión, 0, 0, 33, el signo escorpión. Delegado de Colfuegos, el resultado es correcto. Es correcto. Gracias a todos, felicidades, consulte en nuestra página web los resultados. Gracias.